Pastor David, buenos días. Quería darle las gracias y la gloria a Dios, gracias a la cobertura espiritual de nuestro pastor principal, reverendo Yeraulí, que mi hija Belén el día lunes, lunes para martes, tuvo un dolor de barriga, cólicos tenía, empezó el dolor a las once de la noche y yo oré con el pañuelo que oró mi pastor principal, dos, tres veces, pero no le pasaba el dolor. Era día a día, tiempo por tiempo aumentaba mucho más el dolor, hasta que a las finales ella me dice, mamá, ya no aguanto el dolor, por favor, llámale al pastor. Y bueno, por la hora que era, me daba un poquito de pena llamarlo a usted, pero ella insistió, ¿no? Y le dije, espérate una hora más, porque eso me dijo a las tres de la mañana, y yo le dije, espérate una hora más, un poquito más, que sea un poco más de madrugada para que así no fastidiar al pastor, pero igual no daba más el dolor, entonces le llamé a usted y gracias por haberme atendido rápidamente. Usted oró por ella, y apenas usted oró por ella, pasaron cinco minutos y le pasó el dolor de barriga. Yo estaba, yo soy mala la lactosa, y no me di cuenta que tomé lactosa, entonces la comí y me dio un dolor de barriga que hasta que hasta la noche me quedé despierta, desde las once hasta las cinco. Llamé al pastor David, oró, y luego doy gloria a Dios por esto, porque me sanó y vomité, me salieron náuseas y de ahí no me volvía a dar dolor de barriga. Gloria a Dios. El dolor de barriga que ella tenía, de alguna forma a mí también sentía que me dolía la barriga, entonces le pasó el dolor, a mí también me pasó ese ratito el dolor, me dijo, mamá ya estoy bien, voy a lavarme los dientes y ahora sí me voy a dormir. Le digo, ponte a orar y da las gracias a Dios. Y así es, pastor, así es como ha quedado totalmente sana Belén, para la gloria de Dios, para la manifestación de su poder, que es grande y fuerte, gracias a la cobertura espiritual de nuestro pastor principal, que recibimos inmediata respuesta, inmediata sanidad. Gracias, pastor David, por su tiempo. Gracias. 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 Gracias.